Música Puedes estar con 40 amigos pero solo estás tú soplando la vela, ¿no? Sí, es muy triste Sopla Bueno, a los que estabais aquí, muchas gracias por acercaros a escucharme y a los que habéis venido expresamente, pues muchas más gracias porque hoy ha sido un acto heroico, yo que estoy acostumbrada a ir al campo de fútbol pero bueno, también quería darle las gracias a Jaime y Alberto que son los que me han invitado a hacer la propuesta esta y bueno, en principio, como en toda la serie, me contaron un poco lo que yo hago y a qué se dedica mi empresa y un poco cómo nació este proyecto y bueno, yo por intentar ser un poquito más original pues hemos preparado aquí un pequeño tema para que ahora merendemos y nos tenemos un cafelito, ¿no? Esto es para por y para vosotros Bueno, pues voy a ser muy breve porque realmente a mí lo que me interesa es que nos pegamos aquí una merendola que para eso estoy sudando la gota gorda haciéndole mi cochito Bueno, mi empresa nace como por necesidad, por autoempleo, básicamente os podría decir, no, porque es que yo era abogada y de repente un día me levanté y dicen no, 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 me voy a dedicar al punto creativo y a la pastelería pero me diría, queda muy bien y eso vende mucho, abogada pastelera que luego me ponen en la tele cuando he salido en alguna que otra entrevista pero bueno, realmente no fue así, ¿no? Yo soy abogada, soy licenciada en Derecho, especialista en Derecho Público he trabajado para una empresa que se llama Vesa Solar que es bastante conocida en el mundo de la fotopolitaica y en el 2009 pues ya la crisis nos apretó nos quedamos sin obra y por ende sin trabajo yo era responsable de la tramitación administrativa de poner las plantas en marcha pero desde el punto de vista de la administración pública y bueno, pues trabajaba con ingenieros y con todo esto, ¿no? era maravilloso, viajaba con Madrid, viajaba en Sudón, te bajaba en una planta y todo era estupendo hasta que bueno, pues todo eso se acaba cuando eso se acaba, pues hay un momento personal duro, ¿no? de yo no me voy a quedar nunca sin trabajo desde que termine la carrera y entonces dices, bueno, ¿ahora qué hago, no? pues este sector en el que conozco y me he movido mucho al mundo de la ingeniería desde que termine la carrera, yo que era de letra mira tú por dónde, ¿no? y bueno, pues mandé currículum a todas las empresas que encontré por internet y en mano, ¿no? yo llevaba mi currículum a nadie porque siempre te dicen no, se te ve en el aspecto físico y tal y ahí iba yo con mi currículum y mis mejores intenciones, ¿no? pero nada, o sea, estaba el mercado muerto o sea, lo de la energía de renovables cuando digan que el futuro es una mentira el futuro es para el paro y la tecnología no está todavía lo suficientemente avanzada como para que nosotros realmente podamos vivir del sol y bueno, pues como no encontraba trabajo pues me diqué a lo que hace todo el mundo estudiar inglés, francés, alemán y vas ampliando idiomas porque claro, cada vez tienen más tiempo, ¿no? y al mismo tiempo pues yo quería hacer cosas que a mí me hicieran sentir bien porque lo que no quería era coger una depredia de no poder levantarme de la cama por la mañana y entonces pues dentro de las cosas que a mí me gustaba hacer a mí me gusta mucho cocinar dentro de que me gusta mucho cocinar pues me gustaba mucho la catellería y entonces un amigo mío que es venezolano me dijo oye, ¿no conocen la tarta americana? claro, automáticamente el pesaje es la tarta de manzana y todo este tipo de cosas y yo, sí, hombre, pero no me voy a dedicar a vender eso, ¿no? que hay gente que lo hace, lo hace muy bien no, no, no entonces me enseñó una foto en el ordenador lo veo y me hice la pregunta que todo el mundo me hace ahora y eso se comía y sí, se comía y entonces, bueno, pues como eso todavía no estaba muy implantado en España encontré una chica que daba cursos total, que esto fue en el 2010 bueno, 2009 a finales del 2009, en diciembre hice un curso y tal me gasto una pasta, remordimiento de conciencia porque estoy en paro me gasto un mineral entre el curso y el material y nada y no, pero esto era sin pensar que yo me voy a dedicar a esto sino simplemente por disfrute personal eso fue en diciembre pasa el tiempo cumpleaños de mi sobrino al que le agradezco el emporio Tartachí porque fue el que le hice la primera tarta entonces fue una tarta así muy cuca bastante complicada para dar no opción ni puñetera idea que yo tenía y entonces, bueno, a partir de ahí pues hice la tarta, la puse en Facebook y a todos tus amigos eres un artista, eres un artista claro, y tú ya te debes a tu público y empiezas a hacerle todas las tarta a todos los amigos que te van encargando pero ya llega un momento que ya empiezas a recibir solicitudes de amistad en tu Facebook personal de gente que no conoces que es amigo de Fulano de Vengano que quiere ver tu trabajo y tú dices, bueno, claro este señor me parece muy bien pero bebe un bikini pues no, procede porque solo bebe la tarta y además hacemos algún repaso de la foto de esta chica y entonces pues dije bueno, pues todo hay que diversificarlo y vamos a ponerme un nombre entonces ahí así se me dio la venida a empresa y ya digo ¿yo puedo vivir de esto? sí vale, venga vamos a buscar un nombre entonces ya el tema del naming yo no tenía ni idea ni del naming ni de marketing ni de redes sociales nada más que lo típico bueno, a partir de ahí empieza una carrera la estrella a todos de redes sociales marketing todos locos por supuesto o sea, yo me hacía mi asistido a todas las reuniones convenciones mejores jornadas mesas redondas y demás que llevara la palabra empresa y emprendedor ahí estaba yo me veréis en todos los foros ahí mi foto una de esas cosas por las que yo terminé aquí y bueno y entonces pues nada a partir de ahí dije bueno pues vamos a pensar el nombre me sé tarta porque cuando tú te metes en google por lo que buscas una tarta no buscas un cake no buscas un pastel y chic porque me parecía que era algo pues más elegante y no tartarte harta de arte tarta de tarta la tarta del arte y todo este tipo de cosas entonces bueno esto es la claridad ya tenía que haber venido todas las charlas de neamis pero es que yo me he hecho un máster en naming entonces bueno realmente el nombre solo surge así pero después de mucho pensarlo o sea que un día por la noche y me lo tengo y entonces yo duermo siempre con la libreta al lado porque me vienen flashes de esto genial con todo el género que se precie entonces yo apunté ahí el nombre y tal y a partir de ahí pues ya hice lo registré y demás todo esto trabajando bueno pues nada así es como surge la aventurilla o sea empieza eso a través de amigos y demás desde el momento que yo ya sí soy consciente de que esto ya va para adelante que fue septiembre del 2010 y así me delatan ¿eh? como todo lo y ya empiezo a trabajar el problema que hay con este tipo de pastelería es que bueno todo el mundo empieza a hacerlo a la mesa de su casa es ilegal por supuesto pero todo el mundo empieza así yo comentaba que la persona que le hizo la tarta de boda al príncipe Guillermo y a que es Middleton pues esa señora empezó en la mesa de su casa y ahora tiene 50 empleados yo no sé si eso es lo que yo quiero al principio sí pero ahora ya tengo un rebustillo de la libertad y de hacer lo que quiera cuando quiero y me parece que es un lujo ¿no? ser dueño de tu tiempo entonces yo he montado mi negocio de esa manera yo al principio pues no sabes un poco cómo hacerlo esto yo lo cuento por lo que estoy iniciando a lo mejor experiencia nueva ¿no? que dar con lo que quieres cuesta trabajo a mí me ha costado tres años averiguar qué era lo que quería porque lo primero la inercia era decir voy a montar una tienda no hay ninguna en Sevilla voy a ser la primera pero luego me he dado cuenta de que yo no quiero tener unos gastos fijos todos los meses o sea yo quiero dormir tranquila por la noche cosa que hago maravillosamente bien sin tomar sustancias psicotrópicas ni alcohol ni nada porque no le debo nada a nadie yo trabajo por encargo hago lo que me piden y entonces pues digo tranquila llego a un acuerdo con un obrador que es donde yo puedo hacer mi producto y tener el registro sanitario para que sea todo legal y luego doy clases también de repostería creativa aquí que los tengo luego surtidos de mi coche todas las sombras todas las sombras sobran ellos un poquito feo ¿a dulce? sí no ¿te puede comer? pero hoy no hay sobras ¿eh? bueno hoy no podemos subir un plato bueno de todas formas bueno siempre lo que yo doy es lo que sobra pero realmente porque hago siempre más por si viene más gente y bueno para que eso no se tire pues lo aprovechamos aquí ¿no? entonces bueno pues yo lo que tenía no tenía o sea tenía claro que me quería dedicar a esto pero no sabía cómo ¿no? y y años después pues este año cuando yo he sido consciente de que estando así estoy muy bien no tengo ningún tipo de coste fijo yo voy al obrador por día que voy le pago una cantidad de dinero y exactamente pasa igual con las clases entonces es mucho mejor porque yo no dependo de una venta yo si en julio me quiero ir de vacaciones en agosto o en septiembre puedo hacerlo con total tranquilidad no estoy obligada a abrir la persiana ya que eso ya en ese momento me esté costando el dinero entonces en forma muy imaginativa pues eso de abrirte el negocio sin que tenga que ser físico ¿no? incluso aunque les tengan necesidades físicas porque yo las tengo se puede solventar con imaginación y bueno pues así empezó la cosa era muchísima competencia muchos paros yo digo que mis clases son como el máximo de 8 personas pues la mitad tienen intención de dedicarse a esto lo que pasa es que luego no todo el mundo llega porque necesitan pues talento ganas y mucha convicción en lo que estás haciendo porque son muchas horas de trabajo hay veces que son 16, 18 horas y eso pues tienes que creerte tú lo que estás haciendo porque si no no sacaría fuerza ¿no? y bueno a partir de ahí pues ya va evolucionando el negocio porque ya este tipo de clases que se están haciendo presenciales las voy a hacer online con vídeos que tú te puedas descargar en una plataforma con un precio el de internet más económico que se hace en un taller presencial y bueno a partir de ahí ¿el qué? eso no se tiratea eso está hiper nada, nada gracias bueno tú para 20 horas tienes el curso por séculas por séculores o sea tú morirás y el curso seguirá ahí para tus nietos y descendientes o sea es una inversión frecuente te divertirás y lo podrás dejar como herencia o sea y nada y bueno a partir de esto pues hay otro proyecto que está en marcha que ya os lo contaré para el próximo y que no nos achicharemos de calor y bueno me parecía que la forma fue más divertida de mostraros lo que yo hacía pues en esto que tengamos una pequeña leyenda sencillita porque tampoco ha dado tiempo a mucho más y bueno con estos calores el chocolate o bueno pues nada eso que espero que os haya gustado que lo disfrutéis que compartamos aquí un ratito divertido y nada la mano pastelera la mano pastelera me la traigo nada más si tenéis preguntas o algo pues nada los cursos online son viajana o streaming o algo vídeo o como es no 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 grabas si ellos pueden seguir no tú o sea la idea que yo tengo es hacer un vídeo de una clase con un modelado por ejemplo de una flor que dura una hora y tú te descargas esa clase tienes adjunto un pdf donde tienes toda la lista de material la idea es abrir un pequeño blog donde la gente puede ir compartiendo la experiencia de ese curso para resolver dudas y más bien es crear una comunidad y tú te descargas el curso completo pero si quieres ir al punto 3 que es el alambrado de la flor puedes ir directamente tiene una cabecera donde se donde se inicia el curso y ya está no tienes que hacerte la hora completa va a irse inventado como los libros de texto que van por capítulos pues aquí lo vamos a hacer igual ¿lo estás montando sobre alguna plataforma completa de e-learning? me falta la plataforma porque estoy todavía investigando donde la voy a hacer pero si la idea es ¿cuáles son las que estás haciendo alguna? no has podido contar un secreto un secreto para la próxima bueno yo te puedo dar una sugerencia si bueno vemos sobre Wordpress en Bradypress ay Wordpress que bonito que fue toda la cosa de Wordpress y el vídeo hacerlo mía pay per view es decir como un bien digital paga la gente paga solo para verlo por lo tanto queda una dirección aleatoria que solamente es válida en el momento que tú veas la clave si la comparten con otra persona no lo puede ver por lo tanto padre que bueno ya veremos en Twitter ahora incluso el Wordpress creo que es Sensei lo que ha sacado como WooCommerce pues ha sacado para crear plataformas de e-learning sobre Wordpress hay una plataforma muy buena de una gente que viene del campo del e-learning que han creado sobre Wordpress no recuerdo el nombre pero es Sensei CourseWare CourseWare o Miramahashi no CourseWare ¿verdad? CourseWare Claro hombre así sí ¿cómo será? Ahora lo que voy a decir de Wordpress yo tengo el blog lo tengo muy personalizado y tal pero lo tengo en blogger porque como yo era una torpe informática pues me inicie allí pero bueno ahora no veáis cómo he avanzado yo en este tiempo pero bueno ya me he convertido a Wordpress ya me han convencido de lo maravilloso que es y demás se me notan y me bajo unos tutoriales maravillosos no tiene si la progresencia es legal o ilegal pero bueno si alguien los quiere que me los pidan un curso de Wordpress ¿no? pero claro me bajo el curso de Wordpress lo primero que me van a es de Wordpress.com o .org y termina el tutorial sin aclarar el tema así que me tengo que meter otra vez y digo bueno ahora otro tutorial que me explique con la lea de diferencia entre el .com y el .org bueno porque sepáis que es el .org el que necesitáis para personalizar luego la página está muy bien Wordpress es un mundo ¿eh? de los... en fin pues eso pues yo estoy ahora en esa o sea estoy en toda esa fase de investigación ahora pero en la próxima pues ya habrá avanzado y ya podré contar más bueno ¿más preguntas? yo te quería preguntar porque bueno por sus posaciones personales tengo un máster en fondant y en tartas y en gente que acepta lo mejor que me casé el año pasado entonces te di como un millón de presupuestos y me ha llamado la atención eso que dices que es verdad que todo el mundo cuando necesitas una tarta te dice bueno ese tú tráeme el dinero porque eso te lo hago yo entonces y además claro unas condiciones que te has dicho lo del obrador bueno pues es la primera vez que escucho a alguien que hace tarta te tengo que dar una buena que me que te da una cierta garantía de que eso sanitariamente está hecho en un sitio y tal entonces quería hacer un poco eso ¿qué opinas tú de toda esa gente que los haciendo de una forma muy amantea? claro es que yo empecé pirata entonces yo no puedo hablar más de esto porque todo el mundo empieza así en la realidad y desgraciadamente tenemos un sistema que no nos permite hacer otra cosa en Inglaterra este tipo de repostería se puede hacer en casa y es legal ¿qué ocurre? que tienes un inspector que va a tu casa y tú tienes que cumplir una serie de requisitos sanitarios que no haya animales domésticos que tengas un frigorífico dedicado exclusivamente a esto que la cocina tenga una serie de garantías y demás las compranchas tienen que ir de traje y corbata por supuesto no me han llevado tampoco aquí a mordemales ni nada de eso tiene que ser pues eso que se cumplan una serie de condiciones que ellos consideran que son las que se tienen que cumplir y en Portugal pasa exactamente lo mismo yo tengo una normativa que sí se puede hacer en España eso no se puede hacer yo soy presidenta de la asociación de Andalucía de la asociación de diseñadores de tartas y cuando nosotros nacimos una de las cosas que estábamos intentando precisamente era que este tipo de repostería se pudiera hacer desde casa pero claro para eso tienes que cambiar la normativa tócate un pie o sea era imposible ya visto que no se podía pues ya tienes que buscarte de otras maneras que se puede hacer lo que pasa es que no es fácil claro la gente la hace desde casa mira yo he tenido gente en unos talleres que yo sabía que vendían al público y se manchan del chocolate yo me limpio con una servilleta la gente para que además los operadores no hay trapo de cocina o sea es que el papel todo es estable para que no haya contaminación y he visto a la gente haciéndose así porque es la costumbre que tenemos y eso pues te lo tienes que quitar entonces vale tú en casa pues sí te puedes chupar el dedo porque se va a comer eso tú y tu familia pero cuando tú estás vendiendo eso al público tú tienes que tener una garantía sanitaria sobre todo porque tú me enfocas ahora a eventos hago mucha boda muchos bautizos y mucha comunión y hago se ha notado la crisis ahora las bodas son 80 90 menos una de un pueblo que fueron 600 personas que yo decía no tengo recursos para estar una semana sin dormir y no me daría tiempo a esto entonces bueno en este momento lo que hago es contratar personal de hecho yo el año pasado sí tenía dos personas que me ayudaban pero este año la competencia ha sido tan voraz que ya no he podido contar con ella y el problema es este el problema es que la gente lo hace desde casa claro yo te puedo cobrar por una tarta 30 euros yo no puedo porque aunque yo no tenga gastos fijos pero yo sí le tengo que meter mi autónomo y el hogar porque yo estoy pagando pero si hay una cierta competencia del día quizás la hay pero es que la hay ahora en todo o sea ahora mucha gente hace tocado hace tartas hace páginas web hace todo el mundo hace y es eso de antes necesito una tarta no 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 voy a comprar un tocado no 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 voy a hacer una página web no 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 o sea ya no hay profesional de nada ya somos todos aficionados y claro luego pues pasa lo que pasa que la página web es una caca no carga nada más el tío que quiere meter tienda y la tienda no funciona entonces bueno pues esto lo que pasa es que hay que capear el temporal no hay que resistir cuando resistamos seremos más fuertes más sabios una pregunta ¿qué opina de las tartas con fotos? la tarta de foco no es que una foto porque es la artística pues mira eso es tan sencillo como hacer una fotocopia en papel comestible con tinta comestible y no tiene o sea artísticamente no tiene ningún valor pero bueno es que te lo ató y ya planteas más diversificar porque veo por ejemplo que nos ha montado aquí en cinco minutos una mesa la mar de mona y ahora está muy de moda ¿no sabrás? yo las hago yo monto este tipo de claro las decoraciones de bodas si lo estás trabajando también sí pero ahí también pasa otra cosa o sea todo lo que lleva para dejar a la palabra diseño en este país ya sabemos que no se paga en el país Andalucía exactamente en el país Andaluz no se paga bueno yo creo que en España en general está más valorado a mí me piden por ejemplo un presupuesto para una boda para hacerles un montaje personalizado en colores en diseño y tal lo que menos me cuesta a mí de ahí es saber los dulces que voy a poner lo que más me cuesta es hacer el montaje el diseño cómo voy a poner esto cómo lo voy a decorar en qué colores va a ir dónde lo voy a comprar cómo lo voy a poner cómo lo voy a distribuir y a partir cuando ya tengo hecho eso ya hago todo lo demás yo puedo estar tres días y eso sí es lo único que me quita el sueño me angustia mucho no tener pronto la idea pero luego la gente se quiere agarrar eso te compras las cosas y luego llega el momento de la boda ¡ah! Dios mío! Dios mío! me he cobrado 200 euros por montarme sola solamente a la mesa pues van a repararlos porque yo ya si te lo monto yo te voy a pedir 500 entonces pues no ya no me merece la pena pero es eso o sea que ahora estamos en crisis todo el mundo se quiere ahorrar dinero nos queremos ahorrar dinero pero luego queremos montar este tipo de cosas que son exclusivas que son y señalas por eso no lo entiendes pero yo me pasé tú te pasaste tres días yo me pasé seis meses para la decoración de mi boda si hubiera pagado los 300 los 500 euros gustosa claro si es que la gente no hubiera quedado mucho mejor si no me va a salir mal claro a mí me salen muchas bodas de otras bodas que yo he hecho ¿no? porque la gente ve físicamente lo que tú has hecho y además lo prueba ¿no? entonces le gusta yo no soy barata pero no puedo serlo porque son tres días de mi tiempo y es de mi vida porque yo estoy en el gimnasio y estoy y si le pongo una flor y si se la quito y ahora para arriba y yo me reúno con los novios porque es la mejor forma de que te expliquen cómo quieren y tal esos tiempos para ellos y para mí pero un buen trabajo necesita de tu dedicación pero bueno ya te digo que ahora nos queremos ahorrar todos todos y bueno pues eso pasa yo veo cada tarta por ahí yo ya no veo blogs de estos porque me pongo de mala leche y me parece que se da tengo yo a sufrir si es que no me pido unos cabreos y bueno y esta tarta y esta tarta y entonces nos acompaña los vamos tío o sea mal trabajado antes ¿sabes qué pasaba también? que antes como no se veía ese tipo de repostería pues por mala que fuera como no había visto ninguna te impresionaba ahora ya se va desarrollando el gusto y ya vamos viendo buenos trabajos y malos trabajos ya íbamos distendiendo un poco pero bueno todavía nos queda nos queda mucho camino ¿hay tarta de boda con la base de bizcocho del día? no es imposible a no ser que sea una boda de un piso pero es que de todas formas los bizcochos para que la tarta esterriza es mejor la hacerla de un día para el otro porque el bizcocho no, no, no el día el supermercado del día ah, vale es que eso del día en mi cabeza no existe en el día en el día bueno hay una base de bizcocho efectivamente que te chupa la sangre cuando te la comes porque está seca pero sí, sí, existe existe de todo el primer piso es una tarta de boda de cocho sí, no pero eso es que ahora se le da mucho porque precisamente volvemos a lo mismo me quiero casar que todo el mundo piensa que va a ser la única vez de su vida sí pero no sé yo que les quita la ilusión porque es por eso pero la única que te gastan esa pata sí vale que te gastan esa pata bueno, hay gente que no yo tengo una amiga que no buscan bien te vamos por la tercera boda y vamos superándonos digo pero esto no es al revés si ya te has casado una no, no, no pero llega una inversión pero además no llega ni en años a abortizar la boda no, no, no es una cosa tremenda bueno, en fin pues vamos a dejarla el caso que eso que ahora eso que le hemos recortado o sea, creo que quiero una tarta o sea, es que esto me pasó la semana pasada me iba a una chica quiero una tarta de un metro de alto una cosa así desde la base, ¿no? vale para 60 personas 60 personas una tarta así una tarta así pues pesada un huevo o sea, puede ser yo que sé una tarta de tres pisos que mide unos 30 centímetros aproximadamente es para 40 o 50 pues imagina una tarta de dos metros pero digo, espero ir a ella en el precio pero que no sea ubicada claro tú tienes que intentar hacerla razonar a esta persona que aunque tú se la pongas de corcho le dejes solamente la parte de comestible para las 60 personas que da igual que es que esa o sea, la hora las decorativas tú las tienes que echar de la misma manera o sea, a mí lo que menos me cuesta es hacer el bizcocho porque yo tengo una batidora así que pongo los huevos y todo tal, 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 tal lo meto en el horno y me voy a pintarme la mano y me ayuda a la gana no se puede los obrados hay que llevar no se puede llevar las unas pintadas solo los fines de semana o no lo permite la legislación o sea, que si vais a un obrador y veis que alguien tiene las manos pintadas que sepáis que es ilegal que os regalen los bizcochos bueno, pues eso que tú tienes que hacer luego entender a esta persona que ese tiempo tú lo tienes que invertir en esa decoración y que el dolor de espalda a ti te da porque estás 18 horas decorando su tarta no por hacer un bizcocho y que el valor artístico de la tarta es ese pero no, esto no casa y luego hay quien te dice bueno, yo te doy 100 euros y por 100 euros digo, bueno, por 100 euros yo te puedo hacer esto pero no lo que tú me estás pidiendo por 100 euros podemos hacer esto por supuesto pero no le puedo hacer una tarta de un metro tía, no que no entonces se caen cantidad de trabajo por eso luego hay gente que le dice que sí entonces esta gente que dice que sí le hace ese trabajo por esos 100 euros y ya no lo vuelve a hacer más porque te está duriendo la espalda tres días y te lo gastan en el fisio entonces no ha amortizado el trabajo pero bueno eso ya te doy yo ya estoy acostumbrada a brear con eso por eso el curso es online que no me den la lata bueno, seguro que recibo algún mail de alguien diciéndome pues veis que me lo es muy raro yo te diré tienes prensa para prado tienes prensa para prado oye, pero luego vamos a la casa de novia y no le regateamos el traje de novia de los 3.000 euros o al médico a veces va al médico privado y le dice mira usted tal pero no, yo le voy a dar a usted 50 euros por la consulta no, mira usted que mis consultas son 200 pues siento, yo leo 50 o sea, nadie hace eso ¿no? pues con otras profesiones pues pasa eso de hecho debo decir que a mí lo debo confesar lo confesamos todos las tartas no me gustaban ya las tuyas pero no me las pude permitir ay, gracias pero fue con las fotos de tanta la conferencia no, no, no quiero una como esta yo me comí una muy básica muy chiquitita yo te digo que yo me pongo mi trabajo claro es que yo sé cuál es el trabajo que yo ofrezco mi trabajo vale eso entonces si no lo quieres pagar pues no lo paga y te lo compras en otro sitio y hay gente que le digo que usted por ese precio lo que tiene que hacer es irse a Mercadona y se compra una tarta de Oblea que cuesta 6 euros y tiene las muñecas fulanitas y usted está contenta y tiene una tarta de 6 euros y no de 50 y aquí todos están contentos sí es que hay gente que pone en el susito de eso de que el cliente siempre tiene la razón hasta 100 puntos no, bueno siempre tiene la razón hasta que se equivoca hombre, claro o hasta que es mal educado que también me ha pasado o sea, de gente que dice oye, quiero hacer esta tarta tal ¿cuánto es el presupuesto? 40 euros uff, eso es carísimo bueno, pues hago lo que ya te cuento será tan fácil o no y punto esto es porque estamos aquí en Petit Comité, eh los grupos de fútbol no que el vídeo va a YouTube, eh que los grupos de fútbol no bueno, pues eso pasa que hay gente que hay gente para todo y claro, ese tipo de gente tú tienes que frenarle decirle, bueno pues es tan fácil pues se las asusten que es mucho claro, no es que lo que pasa es que cuando estás empezando cuesta mucho trabajo decir que no van a los trabajos y yo me he equivocado, eh y he hecho cosas decir no tenía que haberlo hecho y está diciendo no tenía que haberlo hecho y lo he entregado y he dicho no tenía que haberlo hecho y me he ido diciendo no tenía que haberlo hecho pero me ha pasado muy pocas veces porque ya yo aprendo, ¿no? y me ha pasado una vez o dos veces y ya no lo hacen más a veces porque te ponen un compromiso de mira, tal y trabajar gratis no lo hagáis porque no vale para nada o sea, que lo hagas tú pues si tú lo quieres para ti para ofrecerlo para algo tuyo pero me ha pasado con gente de aquí que es muy famosa y muy tal y le has hecho el trabajo gratis gratis total, eh y luego sí ah, muchas gracias fenomenal pero como que muchas gracias ¿usted no está haciendo esto y le van a pagar? pues yo también ¿eh? pues esto pero pasa con todo no sé si conoce la marca Lulares es una marca de bolsos tal, de aquí de Sevilla bueno, pero los bolsos cuestan entre 18 o 25 euros a ver, son bolsos artesanales lo que hace a mano es que nada es que los que son artesanales es que no se valora pero es que la gente me le dice en la cara que un bolso muy parecido lo ven los hippies por 6, 8 euros pues comprate el de los hippies que seguramente sea de plástico pero si es que cada uno mira yo la gente que además ya lo notan que te piden un presupuesto y tal tú ya sabes si esa persona te va a comprar o no y entonces yo ya me vuelco digo mira vámonos para adelante y luego hay gente que me cae bien y le hago un descuento porque me sale a mí de la nariz pero no porque me lo imponga pero claro si tú me cargas una tarta de boda súper grande con la tarta con el no sé qué con el no sé cuánto y tal y a esa persona seguro que le voy a hacer un descuento seguro seguro pero porque yo quiero hacerlo porque entiendo que me está comprando un montón de cosas y yo quiero tener una atención o lo regalo o algo y digo oye pues esto te lo voy a regalar yo lo que sea pero no me lo impongas tú porque si ya me lo vienes imponiendo ya pero eso cuando estás empezando tú lo que quieres es vender, vender, vender que sea todo claro pero aprende yo el primer año me he ido por todos lados y aprendí una barbaridad pero te lo hagas te lo hagas te lo hagas ¿te lo hagas? ¿te lo hagas? ¿te lo hagas? te lo hagas ¿te lo hagas? para cuando te lo hagas en Explora o MTV como como sow sow uau bueno pues para que veáis donde llega el ser humano es que de verdad mira es que Sevilla es como Sevilla especial Sevilla vamos a dejarlo ahí yo es que soy de Almería el otro día estuve en un evento que coincidí con Mónica que hacía la boteca Barbarillo con cocineros de alto nivel y tal y había uno de los estudios, no me acuerdo del nombre pero decía muy salamente es que tenéis muy buen producto pero no sabes venderlo y a mí eso se me quedó grabadito en el corazón bueno, pues seguimos en la misma línea a finales de septiembre, ahí en Sevilla, la primera feria de repostería creada bueno, la segunda, porque hubo una muestra chiquita en Plaza de Armas que aprovecho para deciros que gané el premio, a lo mejor está no, quiero decir que el trabajo luego se recompensa o sea, que todo lo que os estoy contando aquí, todo el lío luego se va recompensando el esfuerzo y el trabajo bien hecho entonces lo que te hace no perder la fe pero, bueno, para hacer otra feria, pues mucho mejor o más grande, ya en el Fibes bueno, pues me contacta conmigo para ver si va a participar y le digo que sí y tal lo interesante de esta feria no es solamente que tú puedas disponerte y que la gente conozca tus productos y tal sino que luego se dan cursos a gente que viene interesada y tal y esos cursos a ti te permiten recuperar la inversión un stand cuesta entre 400 y 600 euros, solamente el alquiler del stand luego tú tienes que dar tu decoración y todos tus productos y todo el trabajo que lleva eso, que es un dinero pero bueno, que tú lo haces para ti y claro, cuando yo veo el calendario de curso veo que todas las profesoras que vienen son de fuera digo, tate digo, ¿qué pasa? que Sevilla no hay buenos profesionales que puedan dar buenos cursos o sea, no porque yo sea, yo soy excepcional pero hay gente que es buena no, en serio, no por eso, no pensando en mí pensando en que hay mucha gente que tiene talento digo, o sea, no hay talento en Sevilla o en Altalucía para que tenga que venir gente de Barcelona o de Madrid pero es que lo curioso de todo esto yo que estoy en las ferias de Barcelona yo estoy en las ferias de Madrid todos los profesores que hay allí son de allí o sea, en Madrid los cursos los daos profesores de Madrid y no cierran la puerta a nadie si tú le presentas un buen proyecto para dar un buen curso ellos te van a acoger traen profesores internacionales claro, en España, yo llevo cuatro años gente que lleva diez años que tiene unos currículos y hace unos trabajazos a mí me queda todavía para aprender muchísimo pero creo que yo ya tengo un nivel que puedo dar buenos cursos de moderados y flores y tal ya me están llamando de fuera de Sevilla para ir a darlos entonces, bueno, eso es que la cosa va bien y claro, yo hablaba con esta gente me volvieron a llamar ayer digo, yo discrepo con vosotros en este planteamiento es que no hay talento en Sevilla para que lo explotemos entonces, ¿por qué viene la gente de fuera? le dije, mirad las ferias, tal, 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 tal todos los profesores que hay allí son profesores de allí porque ellos están potenciando el talento digo, ¿esta será para qué se hace? ¿para emulsar la reposteria creativa sevillana? vale, entonces, porque los profesores son de Barcelona ¿eh? entonces no voy a ir a no ser que haya un cambio de actitud para mí es una cosa negativa porque realmente es un buen escaparate pero como creo que uno tiene que ser coherente con sus ideales pues me voy a inmolar y no voy a ir y luego me hecha por donde están piratas la puerta en plan como los negritos pues yo me pongo allí tiki 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 con mis cosas cuando vengan a desatrarme porque lo meto todo y me lo llevo pero bueno, pues nada eso, venga que hablo, ¿eh? yo puedo estar ahí hablando hasta mañana quedo muchas cosas que contar el tartamanta el tartamanta el tartamanta imagínate, ahí todo plegado chum, chum pero además yo creo que ya podía tener otro nivel o sea, las que salieron esos plegables así pues ya ni de corcho que fueran de papel entonces tú, claro, como lo cuento a esos infantiles de los fríos pues lo que voy a te saliendo a ver bueno, ¿algo más? ¿me voy a prendar, no? ya que estoy seca adiós aplausos 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 bueno, bueno bueno, bueno tato, me gusta cuando no te pude con cara tato me llamé para entrevistar que no te recordar el amor te pude ver la radio le decidí ay, sí te pude ver la radio ay, no, no, no no, 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 no te pude ver ah, sí, sí, sí te dije no puedo porque la de la ranta me pude hablar pero bueno, te pude hablar yo no digo la de la ranta la de la ranta pues lo lo